qué tal mi racita de youtube miren acabo de mandar a hacer mis propias máscaras aquí las mande a hacer aquí con un camarada nada más quería comentar que no le puse el número de teléfono pero está bien traigo mis playeras traigo mis camisas ahí vamos a hacer un jalecito por fuera aquí en Green Hills vamos a ver cómo nos va porque parece que venía el agua no sé si había un 40% ahorita para las 11 si no nomás le voy a dejar si no nomás voy a ir a dar la vuelta digo que está bien así es el negocio hay que echarle ganas no agüitarse el que se agüita pierde mejor vamos a echarle estar siguiendo echarle ganas y gracias gracias por los que han mirado que oren por la familia de mi esposa porque esta pandemia si está pesada que bueno que en el caso mío de mi familia en México no hasta ahorita no ha sabido que nadie esté contagiado ni mis camaradas bueno solamente un hermano de un camarada que me dijo la vez pasada pero que no 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 ha pasado mayores solamente él está de este lado solamente está bien está tranquilo y pues todos a tratar de seguir la vida normal pero eso sí con precaución cuídense más racita aquí andamos aquí andamos Martín Martínez de aquí de Yomar Peining no soy muy reconocido todavía porque apenas voy empezando apenas apenas tenemos yo creo este mes se ve que el otro mes es un año ya que estamos afuera de la compañía donde anduve trabajando que duré cinco años en esa compañía y yo creo que ya 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 al rato van a ver el video nuevo de mi primer año ese lo hizo mi hijo Jonathan me hizo una presentación acá chida mamalona esperen el video para que miren como el primer año de aniversario de mi compañía a la vez me da gusto a la vez pues ya hace un año se pasó rápido volando pero aquí andamos y cuídense más racita yo voy para el trabajo vengo manejando ahorita voy a ir a ver otros jales cuídense más raca que la gente me los cuide y échale ganas ahora ¡Gracias por ver!